Mi nombre es... Mi nombre es... Tengo un ojo idiota y algo a la voz. Una lengua, una lengua enferma, hecha de sangre y miel. Mi nombre es... Tengo un arma lista para rezar. Un nombre me sirve para mentir. Un arma es útil para dar a luz y tatuar nombres de cosas. Mi nombre es... Tengo un arma lista y no sé mentir. Mi nombre es... Alfa y... Voy a morir... Siempre es igual... Cuando huimos... De otra ciudad... De la otra cuadra... Una vez más... Que hacen disparos... De otra ciudad... De la otra cuadra... Yo mismo disparé... Hasta que escuche mi nombre... Alfa... 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 Es igual a B... Ambos saben que... Palabras no decir... Al final... Todo es verdad... Alfa... Alfa... Que... Todo es... Falso... Alfa... 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 Mi nombre es... Nadie... No sé muy bien... No sé muy bien... ¿Por qué voy a darte... Justo a la cien? Siempre es igual... Cuando huimos A otra ciudad Bajo esta Es que una arma es